Tú eres mi universo Y que no sé quién te amará Y tú eres mi universo En la noche me acuesto y te miro Y temprano te veo despertar No pude guardar mi paraíso Tomar el brillo que hay en tu mirada A diario vuelo hacia ti Incluso olvido que estoy soñando Sonriendo te vi Quiero que sea eterno, baby Tú eres mi universo Y que no sé quién te amará Y tú eres mi universo Dios es mi corazón de ti En la oscuridad estaba mejor En la oscuridad de tu mirar Y no se impedían estar juntos Porque venimos de otro Tú eres mi universo Y que no sé quién te amará Y tú eres mi universo Tú eres mi corazón La santidad Mi universo Mi universo Mi universo Mi universo Mi universo La santidad Mi universo Tú eres quien me hace brillar Tú eres la estrella Que me puede amar Mi universo Ya Quien a otro mundo Me puede llevar Mi universo Y mi estrella Lo eres tú Y serás Aunque el tiempo diga no Aún Como solo tú sabes Hacerlo hoy Y siempre brillarás Haremos de esta noche Algo que recordarás A diario vuelo hacia ti Incluso olvido que estoy soñando Sonriendo te vi Quiero que sea eterno, baby Tú eres mi universo Que no sé quién te amará Y tú tú eres mi universo La santidad Mi universo Mi universo Mi universo Mi universo La santidad Mi universo La santidad Gracias por ver el video.